El amor en mi silencio Fija mirada en la distancia yo iba siguiendo tus pasos Vi diluir en tus pupilas empañadas mi embeleso Pensé vivir donde jamás lograra palpar tu presencia Habita el cielo del olvido y me di cuenta Que estoy perdido en el camino de mis sueños Pensé vivir donde jamás lograra palpar tu presencia Habita el cielo del olvido y me di cuenta Que estoy perdido en el camino de mis sueños Mujer tú eres mi presidio Mi corazón es cobarde En ti quiero recubrarme Aunque existen mil motivos Te ha sido imposible darme amor tesoro escondido Te ha sido imposible darme amor tesoro escondido Música 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 Si por sincero un día te pido lo deseado Quiero que sepas, solo al mirarte la ansiedad loco me vuelve Y tú has notado que no es antojo simplemente el que me asiste Es un amor que he combatido pero insiste Y me seduce para que te siga amando Y tú has notado que no es antojo simplemente el que me asiste Es un amor que he combatido pero insiste Y me seduce para que te siga amando Tu escrutadora mirada, tu voz callada me avisa Que me quieres con el alma, lo confirma tu sonrisa Y que tal vez sea mañana que acudirás a mi cita Y que tal vez sea mañana que acudirás a mi cita Y eso me gusta a Jesualdo Carrillo y a Marcos García El immersedo No, 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 no Gracias por ver el video